La ley que desde Estados Unidos pretende decidir sobre el destino de los cubanos y sus implicaciones centró un barrio de bate en la ciudad Monumento Nacional. La conocida ley de la esclavitud fue enjuiciada como corresponde, toda vez que sus disposiciones están concebidas para determinar el futuro de la isla. El doctor Ricardo Alarcón de Quesada, destacado político e intelectual, y otros especialistas granmenses conformaron el panel donde se reunieron vecinos de la ciudad para debatir sobre el impacto de la Helmsburton si tuviese su implementación total. Corre por nuestra sangre, sobre todo aquí en Bayamo, en Manzanillo, en Granma, el ejemplo, el espíritu de aquellos hombres que fueron capaces de dejarlo todo por crear una patria libre, justa, solidaria, basada en la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos. Los presentes recordaron justo en la tierra del patricio Carlos Manuel de Céspedes, las raíces que conformaron la nacionalidad cubana y la pléyade de patriotas que dejó su impronta en esta región oriental. Algunos dieron sus puntos de vista a tono con los momentos que vive la nación. ¿De qué soberanías ellos están hablando cuando nos tuvieron por décadas sometidos a procesos sangrientos, cuando esta revolución, cuando este pueblo vallamés dejó su sangre en este cuartel para luchar, sí, por esa verdadera soberanía, por esa verdadera independencia que hoy los cubanos estamos defendiendo. Junto a los vallameses participaron en el barrio de Bate las máximas autoridades de la provincia de Granma y el coordinador nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda. Ricardo Alarcón recibió de manos del primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández, y del presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Manuel Santiago Sobrino, un cuadro de uno de los sitios más sagrados de la patria, la de Mahagua. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión, UBAN.